Bueno amigos, fíjense que Selena Gomez recibió un trasplante de riñón y mucho menos más que fue una hondureña que le dio su riñón para ella. Empezamos. Sí amigos, no cabe duda de que hay personas de que realmente les toca el corazón, les toca el alma. No importa si eres celebridad, no importa si eres una persona bien famosa o si eres una persona normal. Así como nosotros, que no somos ni famosos ni nada de eso. Hay personas que realmente quieren ayudar. Y esta persona hondureña le dona un riñón a Selena Gomez para que se mejore mucho mejor. Ella también dice en Super Feels de sus redes sociales de que muchos de los fans la han notado un poquito triste por todo lo que está pasando. Gracias al trasplante de riñón de esta bella hondureña, gracias a ella, ella va a estar mucho mejor para así seguir haciendo todo su proyecto que ella tiene en mente. ¡Wow! ¡Bravo! ¡Felicidades señora por esa bondad que está haciendo para ayudar así a otras personas! ¿Qué les parece amigos a ustedes? Si tú supieras de que una persona realmente necesita algo en su cuerpo para poder sobrevivir, ¿tú donarías una parte de tu cuerpo? Deja tu comentario aquí abajo amigos, suscríbete para más videos. Y nos vemos hasta el próximo video aquí en Fernando Laonjito. Como siempre en Picto Carabeo, ¡see you soon guys! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!